Generalmente cuando pensamos en el programa PIO, pensamos en el alimento que desde el gobierno se hace entregar a cada una de las escuelas, pero este programa es justamente un programa de igualdad de oportunidades y en el último tiempo han empezado a hacer un abordaje integral de los jóvenes. Comentanos, bueno Marcelo, cómo ha sido este trabajo y algunos de los logros que hoy están exponiendo en la fiesta del poncho. Bueno, sí, efectivamente es una dirección que se dedica al tema alimentario, pero han ido surgiendo otras cuestiones, por trabajar con los chicos, digamos, a la manera de educarlos a través de la alimentación. Y tan solo el hecho de que coman en la escuela o desayunen, almuerzos, meriendas, también es una forma de traer el hogar a la escuela. Y de eso han ido surgiendo varias ideas, iniciamos un programa que se llama Saludablemente, en lo cual a través de ese programa hacemos jornadas de convivencia, justamente inculcando cuestiones de afinidad, de compañerismo, de respeto. Y a través de este programa también damos charlas de alimentarias y otras cuestiones más. Resulta ser que en esta jornada de convivencia que empezamos a hacer ya hace unos meses atrás, el Comentano no había pedido que trabajemos de alguna manera con los centros de estudiantes para que este programa funcione de la mejor manera. Y hemos encontrado que la mejor manera de que los chicos se responsabilicen y se involucren era esto, haciéndolos parte y haciéndolos responsables también de esto. Y hemos notado un buen acercamiento de parte de ellos en la jornada de convivencia, le damos un espacio para que organicen con nosotros la jornada de convivencia, y ahí hacemos unas charlas y resultó ser que de esas charlas los chicos se mueven, digamos, y presentan talentos que tienen ellos de sus compañeros. Entonces están durante, mientras se va desarrollando esa jornada, o hasta que se desarrolla la jornada, mejor dicho, buscan quién quiere cantar, quién quiere bailar, y surgió también, por ejemplo, el tema del arte, del dibujo. Así que le pusimos un nombre, le pusimos a este, ExpressArte, que es un espacio que le dimos a los chicos para que ellos expresen lo que aman. ¿Por qué? Y porque nosotros, por ejemplo, acá en este stand del Poncho, decidimos que en lugar de venir y hacerlo tan institucional, sí, es cierto, venimos y mostramos lo que hacemos como dirección, pero sobre todo... La clásica folletería. La clásica folletería, pero hemos hecho mucho hincapié, y le hemos dado lo principal, digamos, a ellos. En el espacio donde ellos pueden expresarse, con dibujos, hay alguien que acá, ya lo van a ver, que diseña el tema de indumentarias, y es un espacio en donde el chico puede decir, yo estuve en la fiesta del Poncho, y con todo lo que conlleva esto, ¿no? Poder mostrar sus talentos en un espacio institucional destinado específicamente con este fin, en una fiesta tan importante, en un evento tan importante para los catamarqueños, ¿no? Y claro, es la fiesta más importante que tiene Catamarca, y que ellos tengan su espacio, y nosotros estamos detrás de ellos, defendiéndolos, apoyándolos. ¿Por qué digo defendiéndolos? Porque queremos dejar en claro que no es que sean artistas profesionales, aunque tienen dibujos que sí pueden competir tranquilamente con los profesionales, pero no es esa la idea, la idea es apoyarnos en lo que ellos se dedican a hacer, y su principal objetivo es primero, es recibirse, es cursar las materias, recibirse a la secundaria, pero ya fomentarles esto que ellos aman, cuando uno les pregunta a los chicos, ¿no? ¿Aman hacer esto? Y se querían dedicar a esto. Posiblemente se dediquen, o posiblemente les sirve como nexo para otras cuestiones que ellos se vayan desarrollando. ¿Con qué se va a encontrar la gente que visita este stand aquí en el predio ferial? No, ya que se va a encontrar con dibujos, en este caso en el stand, con los trabajos del diseño de indumentaria, y también tenemos dos días donde los chicos van a venir a cantar, bailar, hay un ballet de algunas escuelas, de otras danzas, y yo creemos que este es el puntapié inicial para que otros años se dé una mayor apertura para los chicos, ¿no? Que ellos puedan expresar no tan solo esto del dibujo, también puede ser tantas otras cosas que ellos quieran mostrar. Vengan a visitar este espacio aquí en el predio ferial, justo detrás de donde funciona el patio cervecero, allí está esta carpa institucional, en el ingreso está el arca, y al final, por el sector derecho, está la gente del programa Pío, con Saludablemente y Expresarte.